Niñas, niños y padres de familia se encuentran muy entusiasmados con la llegada de los cursos de verano, pues aseguran que es una gran oportunidad para que los pequeños desarrollen nuevas habilidades y hagan relaciones extraescolares. Y este es mi primer año, es el primer año de mi nietecita. Yo creo que se me hace fantástico el hecho de que hay este tipo de cursos, porque es una actividad independientemente de que no estén en casa aburridos, es una actividad para que ellos aprendan otra cosa muy diferente a lo que es estar en la escuela. Las actividades como son las manualidades, todo lo que van a otorgar aquí, yo creo que se me hace algo muy bueno, una creatividad excelente para los niños. Yo sí estoy muy contenta, yo sí estoy muy contenta porque veo que es muy bueno para ellos. De hecho son dos nietecitas que vienen y sí, yo sí estoy contenta. Es la primera vez que vengo, no conozco mucho, pero yo sé que van a aprender muchas cosas productivas para irse. Mejor traerlos acá que de que estén en el teléfono, porque en el teléfono nada más están viendo puras cosas que no son tan productivas. Las pequeñas se dijeron emocionadas y contentas de hacer nuevos amigos y aprender cosas nuevas. Sí estoy contenta. ¿Por qué? Porque voy a aprender muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. ¿Cómo qué? Pues todo. Oye, ¿y te gusta conocer nuevos amigos? Sí. ¿Y por qué? Porque, no sé. Sí. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Qué te gusta? Que van a venir los bomberos. ¿Y qué más? Porque vamos a ser mini chef. Sí. Sí. Oye, ¿y te gusta ser amigos? Sí. ¿Por qué? Porque podemos jugar y compartir las cosas. ¿Y estás muy contenta del curso? Sí. Oye, ¿y ya quieres regresar a la escuela o no? Sí. ¿Sí también? ¿Sí te gusta mucho ir a la escuela? Sí. Durante varias semanas antes de regresar a clases, los pequeños estarán disfrutando de actividades culturales, deportivas y didácticas en los cursos de verano que hay en Morelia. José López en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.